Una mujer que a los 24 años de edad, ella dijo, sí, acepto. I do. Yes, I do. Y todavía actualmente sigue diciendo, sí, acepto. Ella ha refrendado los votos con su pareja. Es una mujer inmensamente feliz, pero ella también trae portando su vestido de aquellos años. Y se ve tan espectacular como seguramente se vio el día de su boda. Carlitos, una bellísima. Vean nada más. Vean nada más. Como muñequita del pastel, ella empieza a avanzar por esta pasarela. Se siente como si fuera entrando a Big Brother, pero nunca viene esa bola mexicali. ¡Guau! ¡Qué larga cola! Falta ahí que le... Ayúdenle, por favor, Edgar. ¿Puedo ser el pajecito? Sí, el pajecito. Muchachos, muchachos, así déjenla, por favor. No me la vayan a ensuciar. Carlitos, una prueba especial el día de hoy, Carlitos. Ay, sí, Paco, recordando los momentos más... Perdón, ¿puedes pisarlo? No, jamás. Pues, Paquito, siempre me interrumpes, recordando los momentos más hermosos de nosotras, las mujeres, en este caso de Yanira y de Anabel, cuando dimos el sí, pues espero que para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida, Carla, sí, así es también. Edgar, te puedes subir arriba, ella lo va a jalar y te va a andar paseando por todo el estudio aquí. Ese ha sido siempre mi sueño, ¿no? Pásenle usted, bella dama, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, lindísimo. Sean valientes, sí, arriesguense, vale la pena, vale la pena. Vean nada más, qué bonito vestido, ¿eh? Qué hermoso.